La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Centos. En esta ocasión nos encontramos nuevamente en la librería Andrea, pero en esta ocasión para platicar con un artista importante, invitado aquí a Zacatecas nuevamente, quien es Eko, le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Vamos a estar platicando con Eko en esta ocasión sobre la novela gráfica y en general, en términos globales, sobre el vehículo que puede representar la gráfica para transformar, para modificar, para convulsionar la realidad. Y con eso me gustaría abrir, ¿por qué la gráfica, fuera de cámaras, ya adelantabas algo, pero por qué la gráfica es ese vehículo, o puede ser ese vehículo para transformar, para convulsionar la realidad? Mira, la religión no es lo que es si no hubiera tenido el arte como foco de devoción. Es decir, si todo se hubiera mantenido a nivel abstracto, las religiones no tenían el poder de seducción que tienen hoy. Todo eso lo debemos a la gráfica, todo eso lo debemos a la seducción que tiene el ser humano por la creación de la belleza. Y la belleza no es bonito, es decir, la belleza es terrible como puede ser los desastres de la guerra. Como los ángeles, diría Rilke también. Rilke, Goya. Los desastres de la guerra de Goya es una de las obras gráficas más extraordinariamente bellas de la historia. Pero bueno, la gráfica entonces es lo que habíamos dicho, la gráfica para el ojo del ser humano, la gráfica como el contenedor de la belleza, es el cordón que seduce al gato. El ojo se va tras la línea. Y la gráfica es la línea, es una propuesta que no existe en la realidad. Es transrealidad. Entonces, estamos platicando de la gráfica y la novela gráfica. La novela gráfica es una expresión más de la multiforma que es la gráfica. Y la gráfica tiene una génesis, la gráfica, no el dibujo. La gráfica concretamente como técnica y como medio tiene una génesis transgresora y revolucionaria. Estamos hablando de los primeros grados en madera. Los primeros grados en madera que surgen en Europa que de repente tú como simple, pues no existían los ciudadanos, pero como simple peón tenías acceso a una imagen en tus manos, en un papel, con la aparición del papel. Tienes una imagen en tus manos y es tuya. Ya no es del obispo, ya no es del rey, es tuya. Entonces, la gráfica se avienta el número extraordinario de hacer una Biblia, la Biblia de Gutenberg. De repente la Biblia de Gutenberg, la iglesia histérica, porque pues estaban los extraordinarios libros incunables que solamente lo tenían unos cuantos privilegiados y los nobles, de repente la imprenta empieza a sacar grabados, empieza a sacar libros y eso hace una revolución de conciencia increíble. ¿Por qué estaban en contra de la gráfica? ¿Cuál es el poder de la gráfica? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la emancipación que significa que tú tengas en las manos una imagen de lo que sea? ¿Bella o terrible? ¿Cuál es el...? Siempre tiene que ver con un cambio de conciencia. La imagen es el primer paso para convencerte de que hay algo más que esta realidad. Entonces la gráfica está llena de posibilidades. Sí, sí. Ha evolucionado también esta gráfica, que se está remontando a épocas de nobleza, bueno, entre nobles y que están completamente relacionados, nobles y plebeyos, la nobleza con la iglesia. Pero ha evolucionado y justo eso, ¿cómo puede ser subversiva, transgresora, el hecho de una imagen? Eso es muy curioso. ¿Y cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha ido pasando de SIDEL e imprenta de Gutenberg a la gráfica en México, por ejemplo? Es algo que nos interesaría mucho tocar. ¿Y en dónde te estás basando tú también para hacer tus grabados, tu obra? ¿Por qué siempre representa un peligro la gráfica? ¿Por qué, y no me refiero a la imagen, pues? Si me refiero concretamente a la gráfica, ¿por qué representa una amenaza? ¿Qué hay en la gráfica? Que nos lleva más allá. Lo habíamos dicho de que es una, es la posibilidad de una realidad diferente a la que estamos viviendo ahorita, ahora. La gráfica tiene un valor muy concreto que es la multiplicidad. Se empieza a multiplicar una imagen, un concepto y empieza a llegar a más personas de una sola. El caso de la gráfica, como es poderosa, pues obviamente siempre se la apropia la industria, se la apropia el sistema, se la apropian y sí te copta, pues. Digo, la industria es eso, todos queremos formar parte de algo y te copta. En 1900, en 1910, en 1920, un poco antes, toda la revolución francesa se fraguó gracias a la gráfica. Entonces, los artistas deciden a principios de siglo con todas estas revoluciones que desde 1847 vienen y fallan y vuelven a salir y vuelven a fallar y vuelven a fallar y que ha sido el siglo XIX, una lucha brutal de emancipación social y por supuesto que de represión, los artistas repentinamente empezando el siglo se emancipan y dicen, oye, hay que darle a la revolución una cara, no porque lo hayan decidido, sino porque el arte siempre fue una parte íntima con la revolución. desestabilizador completamente el arte. No hay manera, o sea, hay más y el, la obra gráfica nos da la imagen de lo que es la revolución. Aquí en México tenemos al grandísimo, hoy súper reivindicado, pero en ese momento al grandísimo artista anónimo que era José Guadalupe Posada. Un artista que como el hombre estaba, yo creo que porque tenía el cerebro medio envenenado de plomo, porque hacía sus grabados en placas de plomo, plomo y antimonio, entonces eran, pues ya no usaban madera aquí en México, entonces usaban unas placas de plomo y antimonio muy, muy tóxicas, pero que le pasabas tú el racero, le pasabas un clavo, una llave, los dientes, las uñas y podías imprimir con esas cosas y hacías unas cosas maravillosas como las hizo Posada. Entonces Posada fue más allá de la narración del artesano y le empezó a meter sus propios, su propia imaginería. El gran, el gran Zacatecano. Ruelas. Ruelas. Ruelas se trajo la danza de la muerte acá y era un extraordinario artista que además murió en una abyecta pobreza, como debe ser el destino de los grandes artistas deben de morir en la pobreza más abyecta. Bueno, están estos artistas, están los artistas alemanes, los artistas de toda Europa, están haciendo, están apoyando los movimientos sociales o más bien los movimientos sociales se apropian de esta gráfica. Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces empiezan a generar una propaganda muy proactiva, ¿no? Muy rompedora, o sea, están resquebrajando cosas. De repente la gráfica se vuelve peligrosa. Pero posteriormente viene este, básicamente en los 20's, aquí en México ya una vez que triunfó la revolución, viene el rescate del maestro Posada y la revolución queda así con un grabado impresa en las imágenes de Posada y hoy Posada es nuestra revolución. De hecho, hoy Posada es nuestra identidad. Esa es la gráfica y yo decido tomar la gráfica para hacer una novela gráfica con Paco Taibo sobre esa época, pues no la voy a hacer a línea, no la voy a hacer en Photoshop. O sea, imagínate qué cosa más abyecta usar, sumarme a la industria este, del software para hacer la épica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usas Photoshop, usas la épica, usas el color y se vuelve como si estuvieras siendo tú, Carlos, vas a representar a Villa. Pues no eres Villa, eres Carlos con sombrero y disfrazado de Villa y, o sea, estamos los dos actuando en el video. No, vamos a agarrar el lenguaje, el lenguaje que conmovió al planeta en ese momento, el medio que conmovió a la sociedad en ese momento es la obra gráfica, es el grabado. Sí, sí, sí. ¿Dónde tiene que estar la gráfica? ¿Dónde tiene que estar el grabado? ¿En dónde puede uno ver el grabado? ¿Dónde tendría uno que ver el grabado? ¿Detrás de un cristal? ¿En la oficina de un funcionario público, acaso? ¿En dónde tendría que estar? ¿Cuál es el hábitat del grabado? ¿Cuál tendría que ser el hábitat del grabado? El grabado tiene que trabajar para ti, para ti, para ti, lector, para ti, espectador. Es un momento muy bonito de México en el sentido de que yo decidí que la gráfica trabajara para algo, ¿no? O sea, no es un adorno, no es un adorno en tu casa, este, no, la gráfica, la gráfica es, es el instrumento de siempre. Y habíamos platicado, ¿entonces te consideras tradicionalista porque no te gusta el Twitter, ECO? O sea, no es tradicionalismo, no es, es precisamente no meternos ahí al sistema que el marketing te pone, ¿no? Sí, sí, o ya hay programas para ilustrar y no necesariamente los utilizas. Digamos, ECO, para ir cerrando el programa sobre este, este tema, el gran tema de la gráfica como vehículo, pues, transformador, ¿cómo ves hoy en día la gráfica en México? La realidad mexicana, la realidad mundial podría meritar grandes obras. Así es. ¿Pero las hay? ¡No! ¿Cómo está? No, o sea, aquí me pongo a huyar contigo, Carlos, pero ve, ve lo que hemos vivido en los últimos diez años, ve estos momentos extra, 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 extra sociales que estamos viendo, ve esta, este, increíble ola de violencia y de crueldad en la que está metido el país. ¿Dónde está Goya? ¿Dónde está nuestro Goya para hacer los desastres de, del canibalismo y de la perversión de la sociedad mexicana en lo que hemos caído? ¿Dónde está Otto Dix para hacer, este, Der Krieg? ¿Dónde están los artistas haciendo todo este, todo este, este canibalismo, este sacrificio, este autocanibalismo que estamos haciendo? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gran gráfica? No, estamos, estamos, este, haciendo ahí pelotas ponchadas, ¿no? No, la gráfica, la gráfica está despachada, espaldas a las, a las cosas, ¿no? El arte está de espaldas a las cosas, cuando es el arte el que nos puede reivindicar y es el arte el que nos puede llevar nuevamente a, a tener un poco de dignidad, ¿no? Porque todos los días que abres el periódico y ves las noticias en la tele, todos los días te sientes humillado como ser humano por las cosas que hacemos nosotros los mexicanos, no es cierto que son los narcos contra los mexicanos, no es cierto, somos los mexicanos los que nos estamos haciendo todo esto, mierda. Así es, bien, Eko, pues muchísimas gracias el tiempo que nos diste y por la charla que estuvimos encantados de compartir. Muchas gracias a ustedes también por seguirnos en este programa Acentos y hasta la próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias! La Jornada Zacatecas TV Un espacio de libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!